Buenas, estamos aquí en el Cantón de Corredores, en Ciudad Neide, donde vamos a construir el gimnasio de postivos recreativos de Centenario, que está acá atrás, nosotros. Le acompaña el señor diputado, el señor diputado, el señor diputado, el señor diputado, el señor Marcella, regidora municipal, el señor Alcanto, el señor Carlos Viales, es un trabajo de equipo que estamos desarrollando. Señor diputado. Muchísimas gracias, sí, efectivamente muy contento de que el trabajo de equipo permita la construcción de un gimnasio para el Cantón de Corredores, de la recuperación de un espacio público para el deporte y sobre todo la inversión conjunta entre el Ministerio del Deporte y la Municipalidad de Corredores para que esto sea una obra, que sea una realidad y que sea aprovechada por muchos jóvenes de este canto. Agradecer también al INDER y al Consejo Municipal y esperar que esto sea un buen ejemplo de trabajo de equipo en construcción de obra pública. No, 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 no. La infraestructura deportiva será uno de los principales elementos para reducir las brechas que tenemos en los territorios rurales. Infraestructura de calidad. Haber acompañado al Ministerio del Deporte y en este caso a la Municipalidad se convierte en motivo de orgullo para el INDER porque nos permitirá darle muchas oportunidades tanto para el desarrollo de actividades deportivas como recreativas a los jóvenes, a los adultos mayores en los territorios rurales. De manera que en este esfuerzo conjunto participamos y buscamos la manera de impulsar el desarrollo rural desde otra perspectiva. Y bueno, Marcela, por eso la mujer. Muchísimas gracias, sin duda alguna muy contentos con esta obra que será una realidad en nuestro cantón, una obra que será de impacto para el desarrollo del deporte y la juventud y la recreación en nuestro cantón. Gracias al trabajo conjunto de Poder Ejecutivo en la figura del INPODER, el Presidente Ejecutivo del INDER y la Municipalidad de Corredores se logra este trabajo que va a ser una realidad para el cantón de Corredores, un espacio recreativo para nuestra movilidad. Muchas gracias. Y señor alcalde. Muchísimas gracias. Agradecido con el Gobierno de la República, con el señor Ministro del INDER, con el Presidente Ejecutivo del INDER, esta infraestructura va a permitir que los jóvenes y los deportistas cuenten con un lugar apropiado para desarrollar sus habilidades y con ello pues alejar a la población de lo que es la droga, lo que es los vicios y introducirnos dentro del campo de la salud. Una ciudadanía sana, una ciudadanía con ejercicio, pues vamos preparando a un mejor futuro. Así que muchísimas gracias. Corredores, el cantón de Corredores, el sur, la zona sur es deporte, aquí tenemos las campeonas nacionales de oculta, Miguel de Juego Nacional, estamos en proceso de cerrar brechas, porque Costa Rica también es corredores, porque el deporte también es corredor.